Por el embullo de vida y el cinturón. Cinturón. ¿Para que choque con eso? Y si después que lo choque, pum, haga así la cruz para acá, pum. Se jodió el motor. Creo que ya nos vamos para la casa. Creo que ya nos vamos para la casa ya. Si. Ya hacía como si quisiera yo imaginar. Pero eso, yo me parece que va a sentirse más acelerada. Dijo por la noche. Dijeron por el radio también que había posibilidad. A partir de las 5 de la tarde para mañana. Dijo por la noche. Si. Es mejor que desayunas. Es mejor que desayunas. Es mejor que desayunas. Bueno, si tú multiplicas 200 por 100, ¿cuánto da? 20.000. No sabía cómo comenzaron 100 dólares de fin de año, yo creo que el hijo de burrito se compró el pasaje y salió, porque estaba como en una montaña así subiendo, y la gente felicitando, el único mensaje que vi fue de Mario, que dijo, que le dijo, oye, ¿cuándo vamos a regresar de Guisa? Pero esto se puso, jajajaja. Pero ahora lo vi, en un fronteo grande así, así un ingreso con un teléfono. Y muy rico que lo escribió, por favor, todo muy bonito, bien, una bola, ya lo sabe, también parece que luego está en mi canal. A hola y todo le vaya aquí, que con otros cubanos aquí hagan buena vida. Creo que es el que me quedan muy tranquilo. Sí, no creo que todavía haya podido matar de nada. Gracias. Gracias.